Música Bueno, realmente nosotros estamos aquí haciendo sentir el descontento que tiene la población panameña, además de nosotros como frente amplio por la democracia, que hemos lanzado una propuesta para democratizar este país y vemos que se han acumulado una serie de medidas antidemocráticas como la propuesta de la aprobación de la sala quinta, las reformas constitucionales y el rechazo a las reformas electorales que impiden la participación de la población, aumentan o restringen esto que el pueblo panameño pueda organizarse y participar, además que eso se conjuga con una serie de medidas económicas como el alza de la canasta básica de los alimentos, la negativa al alza general de salarios que van en detrimento de las condiciones de la población. Y nosotros consideramos que esto lo que aumenta es el autoritarismo que hay en este gobierno encabezado por Ricardo Martinelli. No podemos dejar pasar en alto esto y esto es el inicio de una serie de acciones del Frente Amplio por la Democracia en todos los sectores de este país. Y por eso estamos aquí junto a todos los sectores populares. La presencia de ustedes acá y qué está pasando ahora en este momento. Bueno, nuestra presencia es porque desde la trinchera del pueblo hermano de las comarcas se encuentra desplegado de canto a canto lo que es las regiones de las comarcas, los cuerpos de policía fronterizos, antimotines, ¿no? Cuando nosotros lo que hemos estado reclamando que se firme el acuerdo pactado hace un año casualmente con el gobierno y los diputados de la asamblea. Manos con querer confundir al pueblo y seguir diciendo que no tiene tiempo han emitido y han decidido discutir otros proyectos y nuestras situaciones que queremos que se nos resuelva allá lo hicieron a un lado. Pero en tal caso de no ser así, nuestros hermanos de las comarcas no ven, desde esta mañana se están abocando, están bajando desde la cordillera en los distintos puntos. Si lo tenemos que hacer más, con más fuerza que el otro año, lo vamos a hacer. Porque a este gobierno chantajista y acosador no le vamos a regalar nuestra comarca. ¿Mensaje al pueblo panameño entonces? Bueno, al pueblo panameño, este grupo que representamos al pueblo de la Comarca 9, vamos a protestar aquí, vamos a solicitar, estamos solicitando la solidaridad. También vamos a exigir la ratificación inmediata del convenio 169, donde se habla del derecho del pueblo indígena. ¡Ahí están! ¡Ellos son los mejores de la nación! ¡Ahí están! ¡Ellos son los mejores de la nación! ¡Ahí están! ¡Ellos son los mejores de la nación! ¡Ahí están! ¡Ellos son los mejores de la nación! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ellos son los mejores de la nación! ¡Ahí están! 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 ¡ ¡Viva el pueblo que lucha a la derecha! ...y miembro de Frenadez, de Frente Amplio por la Democracia, para que nos hable de la presencia de los compañeros aquí afuera de la Asamblea. Bueno, el día de hoy estamos haciendo una protesta de carácter pacífica, señalando los actos corruptivos que se están desenvolviendo en la Asamblea de Diputados, donde a espaldas del pueblo y a tambor batiente se quiera aprobar una ley de una sala quinta en el cual la población panameña está haciendo rechazo, toda vez que esto solamente beneficia al Ejecutivo y que el Ejecutivo lo está utilizando como una herramienta de represión contra el pueblo panameño. Es por eso que estamos nosotros exigiendo en estos momentos que esa ley de la sala quinta no pase, y también manifestándonos en contra de la represión que se está desarrollando en estos momentos contra la población indígena, que también rechaza la aprobación de una ley que se quiere ejecutar a tambor batiente, la ley minera, que en este caso perjudica a los campesinos, perjudica a los indígenas y les resta territorio a los mismos para hacer sus tradiciones en las cuales ellos se desenvuelven. Bueno, estamos aquí, ¿verdad?, protestando enérgicamente para que se derogue esa ley, la sala quinta, ¿verdad?, donde el presidente Martinelli pretende perpetuarse en el poder y no solo eso, sino también acabar con todo lo que nos oponemos a sus medidas. Hacemos un llamado, ¿verdad?, a todo el pueblo panameño para que nos acompañen y no nos dormamos, ¿verdad?, no sigamos dormidos, sino que nos enfrentemos, ¿verdad?, a este hombre que se cree un superhombre. ¡Gracias! 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 La Asociación de Profesores de la República de Panamá, al igual que después de muchos años, el año 1945 que fuimos fundados, está al lado del pueblo, está en contra de todo gobierno neoliberal que realmente oprima y margina al pueblo. En este caso estamos en contra de la Sala Quinta que realmente le da poder esplendipotencial y es prácticamente el Presidente de la República para que haga lo que le dé la gana e imponga prácticamente un gobierno dictatorial civil. Además de esto, las acciones que está llevando el Frente Amplio por la Democracia y todas las organizaciones populares para que sigamos invitando al pueblo en contra de esta dictadura civil que tenemos en este momento. No, precisamente la Asociación de Profesores de la República de Panamá invita a todo el pueblo, a todo el pueblo de la República de Panamá a que salga a las calles a luchar por su derecho porque los derechos que defendemos nosotros, la Asociación de Profesores, Frenadeso, los diversos frentes que están aglutinados en Frenadeso, es los intereses del pueblo y el pueblo tiene que estar en la calle defendiendo la democracia en este país, no a la dictadura civil de Ricardo Martínez. Para el pueblo lo que en el pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación. ¡Gracias!